Me estás en la página oficial, no tenías sexo a la casa, P.I.P. Me dicen a Lucía, vida entera me la llevo todo el fin Un baby, miren la rola y se lo prendí, a aquella güera le gustó como le di Suelita, lobotín, valle con oro en el portillo es un festín Mundo de rosa, la barba y la desvestí, para comerme lo que trabaja en el guía A Lucía, me dicen a Lucía Lo uno y las vacas, excesos y la fama A Lucía, me dicen a Lucía Lo uno y las vacas, excesos y la fama A Lucía Y seguimos alucinando Con el corazón del rey Y puro ranchero entre Taime No sé qué pasó ayer Me pello en pase y la peda conecté Con dos varonas y en el palas desperté Y alentí en toda mi feria le aposté Chalino y Michellé Borra de gallos alucinas y me crié Gastando ferias que jamás imaginé Y si está sucia, aquí la lavamos bien A Lucía Me dicen a Lucía Lo uno y las vacas, excesos y la fama A Lucía Me dicen a Lucía Me dicen a Lucía Lo uno y las vacas, excesos y la fama A Lucía Me dicen a Lucía Me dicen a Lucía Me dicen a Lucía Chalino y Michellé Y comenzamos a lifts